Gugos y líbidos de Howard Phillips Lovecraft Los Gugos, velludos y gigantescos, habitan en los lugares subterráneos del mundo de los sueños. No tienen voz y se comunican por gestos faciales. Sus cabezas, enormes como barriles, no son fáciles de olvidar. A cada lado, sobresaliendo dos pulgadas, están sus ojos rosados que refulgen en la oscuridad y, atravesándolas de arriba a abajo, la boca de enormes colmillos amarillos, que se abre verticalmente y no de manera corriente. Su alimento principal son los líbidos, seres repulsivos que mueren al contacto con la luz y viven en las cuevas de Sin, donde brincan con sus largas patas como canguros. Los líbidos son del tamaño de un caballo pequeño y su rostro resulta bastante humano, pese a la ausencia de nariz, de frente y de otros detalles importantes. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!